El 10 de octubre se realizará el simulacro de sismo y tsunami en horas de la noche. Así lo confirmó el señor Jorge Quineche de la Oficina de Defensa Civil en nuestro distrito. Tener un simulacro de sismo y tsunami que se va a realizar el 10 de octubre. A nivel nacional. A nivel nacional, a pedido de la región. Bueno, mire, como usted sabe, estoy haciendo ya las invitaciones del caso a todas las autoridades correspondientes y los centros educativos y también a las juntas vecinales del puerto para así realizar un evento de simulacro este 10, que va a ser en el turno de noche, 8 de la noche. Y espero que la población esté preparada para este día y participar en este gran simulacro que tendremos de gran magnitud, que va a ser de 9 grados. Indicó que el 26 de septiembre se llevará a cabo la reunión de la plataforma distrital con las autoridades que forman parte de Defensa Civil. El día 26, a horas 4 de la tarde, estoy pasando las invitaciones a todas las autoridades, ya sea como es la parroquia, la guardia civil, control de carretera, fiscalía, gobernador, hospitales, capitanía y todas las autoridades y también a los centros educativos para que participen en este simulacro que vamos a tener este 10 de octubre. ¿El simulacro aquí en nuestro distrito será aquí en la Plaza de Almas y en qué otro lugar? Bueno, como lo tenemos ya previsto, el simulacro de sismo va a ser aquí en nuestra Plaza de Almas y el de tsunami va a ser en el puerto de Chancay, pues con todas las poblaciones de Chancay. ¿La invitación y siempre la recomendación a la población para que participe de este simulacro? Bueno, les recomendamos pues a la población en general que participe pues para que si este simulacro sea de ficticio y tengamos que estar prevenidos por cualquier evento de la naturaleza, de los fenómenos de la naturaleza que solamente nos queda estar prevenidos y así evitar accidentes que lamentar.